Posada anual, 18 de diciembre, salió para Silvano, para el perra, el be, el geral, el bomba, Mario, ponle una fanfarria al Mario, acaba de ser papá de una linda baby, de una nenita, ahora sí, ahora sí, el amigo Mario le pegó la caja de las muñecas, porque esperaba a una nena, y la nena, pues ya hasta tiene su nombre, Naima Guadalupe, Naima, porque su mamá se llama Nancy, Naima, porque su papá se llama Mario, y Naima de Nancy, está bueno ese cotorreo, caray, imagínate con la pelusa, que tuviera un hijo mío, la pelusa, la pelusa se llama Elizabeth, se llamaría Elichanga, algo así, ah Kiko, bueno pues, puros sueños guajiros, nada más espero que me dé chance de aventarme, el último cartucho de la vida de la chana, bueno pues, de antemano, hacemos un fotocical, fanfarrias para Mario el loco. Muchas felicidades a Mario el loco de parte de toda familia de la calavera, los fininos presentes, los gaitones, sonido, cartagena, esta noche con la chana. Muchas felicidades, Mario el primero loco. Sí, creo que sí, jóvenes, esperamos únicamente la señal, recuerden que aquí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante, es domingo, es dominguito alegre, y qué mejor, pues no se puede perder esta tradición de la organización Los Dráculas, en esta 17ª posada del año 2011, hoy 18 de diciembre, domingo, y se acercan más bailes, se acerca el bailazo esperado por los amigos, Los Claudios, el día 30 de diciembre, Colonia Caracoles, la presencia de La Cunga, de Pedro Perea, la presencia de Superdengue, creo que sí, Superdengue, nuestro amigo Pedro Pérez, otra cosa, y la presencia de Pancho, mi nieto, sonido Pancho y Romón Rojo, la changa, changa. Todo listo, todo preparado, jóvenes, esperamos ya la señal de parte, ah sí, creo que sí, changa, changa, changa. Bueno, pues nos están dando ya, luz verde, y nos vamos con ese tema, que nos dice, creo que sí, vámonos Recio, nos vamos derecho con la salsa de los Reyes Magos, Richie Ray, Bobby Cruz, y Romón Rojo, sonido changa, cada quien que agarre su pareja, o su joto, vamos a bailar. Espérame tantito, salsa de los Reyes Magos. No, 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 que empieces desde el principio, salsa de los Reyes Magos. Vamos. Yo le pido a Dios, estas navidades, mil felicidades, a mis familiares, toda la banda bailando afuera, con Romón Rojo. Changa, chan, 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 chan. Y como dice, y le ruego a Dios, por la humanidad, gloria en las alturas, y en las alturas, y en las alturas, y en las alturas, y en las alturas. Los niños que esperen, un próspero año nuevo, con toda tu familia, y en las alturas, y en las alturas, y en las alturas, y en las alturas, y en las alturas. Cuidado, Ramón. Cuidado, Ramón. Cuidado, Ramón. Maura. Ay, qué bella es la navidad. Ay, qué bella es la navidad. Ay, qué bella es la navidad. Tendremos arroz con pollo. Claro. Compadre, no se la pierda. Ay, qué bella. A la parte de la calavera. Lupe, Cristina Gisela. Ay, qué bella es la navidad. Saludo a Carlos Colón. Saludos a Junior Vázquez. Y pa' Manoli Martínez. Sabroso, eh. Compadre, no se me canse. Ay, qué bella es la navidad. Que yo me voy. Ahí viene el piano, ahí viene el piano del Richie Rey. Ya es la navidad. Cuenta, tierra me llamo. Como me ves el piano del Richie. Diga. Para que Puerto Rico goce. Oye. Para que Puerto Rico goce. Ay. Ay. Pam, pim, pam. Del barrio de los Dráculas. Con Mayagüe Samos. ¿Qué dicen? Ay. Y los pericos. Cuidado Ramón Y que no se me queden los de Olmiguer Ahí si hay salsa Van Junior Ángel Beto Erick Bronco Balú Una banda Pericos Pocos pero locos Solo para Lalo El Hugo Lino La banda de Tola Y me fui para Bayamón A comer el chicharro Ahí nada más Pa' mi escado el no El chen Melio Zapata de la Beque trece Colosa Pa' Colón el de Mayagüey ¿Qué pasa? Que somos tus escados Mis escados Es de Rochecon Que ya es la Navidad Y en casa de la Coma ¿Qué vamos a hacer con la Coma? Vamos a hacer una fiesta ¿Qué vamos a hacer con la Coma? Barque, Cari, Carmen Compadre El charro Siempre siente el changazo de corazón Es la Navidad Ahí está Comarín ¡Qué barbaridad! ¡Ay qué bella Navidad! Saludo a Carlos Colón ¿Cómo? Saludos a Junior Vázquez Malos Pericos Martínez Puente 13 de Parcel Munga Y del Bar Bascola ¡Ay qué bella es la Navidad! ¡Ay qué bella es la Navidad! ¡Ay qué bella es la Navidad! ¡Ese piano! ¡Qué bonito piano! Pa' Puerto Rico goce Oye Pa' que Puerto Rico ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay concha! Hasta Tennessee Con Mayagües Este saludo ¡Pan Luis! Luis, Rafa De sus papás Tomás y Mari Familia Ponce Valales Y que no se me queden los de Olmiguel Y Stapalacra ¡Ay sí, ay sí! De parte de Mario el enfermero loco Para Nelly ¡Puya Monseca! De parte del Doca ¡Puya Monseca! Que el amo un chico Más piano Más piano Richie Ray ¡Ay! Es de noche para los latin brothers Puerto Rico goce ¡Ay! Pa' los pirinas de la calavera El difunto con Lian ¡A ver esos mayagües! ¡Satán! ¡Poncho! ¡Chicha! ¡Cuy! ¡Monse! Y Abigail con ¡Changa! ¡Changa! No se me queden los de Olmiguel ¡Ahí sí hay salsa, mamá! ¡Ay! ¡Al Ponchas! ¡El Ponchas! ¡Y el de la Curvita! ¡Puya Fonseca! Sabroso Sabroso ese piano de río ¡Vaya Richie Ray! ¡Vaya Richie! ¡Vaya Richie! Y me voy pa' Bayamón A comer chicharrón ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Santo Colón! ¿Sabes? ¡Santo Colón el de Mayagüey! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Venga, se a sabor! ¡Venga, se a sabor! ¡Canga! ¡Canga! ¡Se va! ¡Salsa de los Reques Magos! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Ahí está Pasadino Príncipe Jaime Iberra Pasadino Puerto Príncipe ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Exagonizando! ¡Se brasa! El Internacional Ramón Rojo El Rey de Reyes en México